En vista del reciente pronunciamiento del director seccional de salud de Antioquia, Carlos Mario Rivera, con respecto a la imposibilidad de continuar con el proyecto de la clínica de la mujer, el Consejo Municipal manifestó su desacuerdo, argumentando que por parte de este organismo ya se había aprobado el presupuesto y el local, por lo cual no apoya el concepto de inviabilidad. El Consejo aprobó este proyecto desde hace ya tres años en el plan de desarrollo, por lo tanto rechazamos la decisión que ha tomado el servicio seccional de salud, no lo compartimos, creemos que la clínica de la mujer es necesaria, que es importante hacerla, hay abusos, violencias contra la mujer, salud mental de la mujer, depresión, cáncer de mama, cáncer de cervix. Es una clínica que ofrecería con todo el lujo una atención a la gente humilde, a las mujeres humildes, y negar esto, y negar la posibilidad de avanzar en la clínica de la mujer me parece desastroso, me parece irresponsable, me parece que es un retroceso muy muy grande y una pérdida y una oportunidad absolutamente clara hacia la gente más desfavorecida. Por su parte, el concejal Carlos Ballesteros aseguró que la posición del director seccional de salud es inconstitucional, puesto que es uno de los compromisos pactados por el alcalde, aprobado unánimemente por el Consejo. Además aseguró que dicho revocamiento es ilegal, puesto que el Consejo Territorial en Salud no tiene la facultad para negar el trámite, ya que dicha competencia es del Ministerio de Protección. Ante esta situación, Luis Fernando Muñoz Ramírez, representante de los Profesionales de la Salud ante el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, solicitó ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia convocar una reunión extraordinaria para que en pleno se analice el concepto emitido y se someta a votación.